Va a buscar esa pelota y termina tirando un centro que es quirúrgico, o sea un centro que le cae en el pie para que solo tenga que empujarla a Samantha. Samantha Fischer es la encargada de marcar el 2 a 0 para la selección salvadoreña. Hola, hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistoso internacional, como no nos encontramos con un amistoso de fútbol femenino entre El Salvador, La Selecta, y Bolivia por otro lado. Un amistoso que ya tuvimos hace unos días nada más y que hoy se volvió a repetir, volvieron a jugar entre las selecciones y el resultado fue más o menos el mismo. O sea, no fue el mismo resultado exacto, pero se decantó para el lado de La Selecta, El Salvador termina jugando mejor en los dos amistosos y gana en los dos amistosos, así que bien por ese lado. Pero antes de ir con eso, quiero mencionarles un detalle y es que hoy nos llegaron dos camisetas y ya voy sacando la primera. Miren las dos camisetas que nos llegaron. Primero, Colombia. Colombia, por supuesto. ¿Qué número tiene? La número 7 de Luchito Díaz. Acá lo están viendo, miren. Luchito Díaz, la número 7, si lo ven en efecto espejo es por la grabación. Y segunda, la segunda remera que nos llegó es la de Soteldinio. Soteldinio, la número 10, ahí la ven. Que es de Venezuela. Escudo nuevo. Atentos con esto porque es el escudo nuevo, o sea, es la nueva remera. Y estas dos remeras, si ustedes quieren comprarse una remera de El Salvador, de Bolivia, bueno, si quieren comprar una remera de alguna selección, algún equipo, lo que quieran, les voy a dejar en el primer comentario fijado el link de ProGerseyShop que con el código SA tienen un código, o sea, un descuento en este caso, del 10%. Y si hacen una compra de más de 199 dólares y el código que ponen es SA15, tienen 15% de descuento. Simplemente eso. Les voy a dejar eso para que ustedes lo puedan tener ahí. Es una información que les va a servir también para comprarse alguna remera. Ustedes saben que acá la mayoría de las remeras que usamos vienen de ProGerseyShop, así que son recomendables de nuestra parte. Dicho esto, vamos a ir con el partido entre El Salvador y Bolivia. Ya pasamos por el momento de dedicarles el chivo para que ustedes hagan lo que quieran. Después, si quieren, pueden visitar la página y ver si les gusta algo. Nada, sin compromiso, como les digo siempre. Seguimos. Vamos a ir con el resumen del partido. Vamos a ver los dos goles, mejor dicho, porque ¿fue un partido bastante entretenido? Sí. ¿Hubo jugada de peligro? Sí. Pero no hay resumen. Entonces, lo que voy a hacer la próxima es grabar todo el partido y tomarme el trabajo de ir resumiendo jugada por jugada. O sea, de poner jugada por jugada. Me jugué a que haya algún resumen en YouTube. No lo hay, pero bueno. Vamos a hablar un poco del partido. Yo les voy a dar mi punto de vista. Y ahí les voy a ir comentando un poco el partido por encima. Dicho esto, vamos con lo que fue el primer tiempo. Porque si vamos a los papeles y vamos a lo que fue el resultado, el segundo tiempo estuvo totalmente de más. Porque no pasó mucho, la verdad. En el segundo tiempo hubo cambios, por supuesto. Entraron jugadoras nuevas. Hubo alguna que otra amarilla revoliada para ambos lados. De hecho, Emely para el lado del Salvador tuvo amarilla. Y Carla Méndez por el lado de Bolivia también tuvo amarilla. Pero vamos a ir con lo del primer tiempo. Victoria Sánchez también tuvo amarilla del lado del Salvador. En el segundo tiempo fue bastante para probar jugadoras, para ir cambiando. Y estos amistosos en línea general son para eso. Son para probar. Dicho esto, quiero ir con lo del Salvador. Porque me parece que el trabajo que está haciendo la Selecta últimamente en el fútbol femenino es digno de resaltar y es digno también de decir las cosas. O sea, decir que el Salvador está creciendo en el fútbol femenino es cierto. En la Copa Oro que tuvo hace poco, van a decir, perdió los tres partidos. Yo lo entiendo perfectamente. Perdió los tres partidos. Ahora, compitió contra Paraguay. Perdió 3 a 2 ahí por detalles mínimos. Compitió también contra Costa Rica. Perdió 2 a 0. Pero también siempre compitiendo. Y el único partido en el que no la vi competir, pero por una cuestión de que enfrente tenía un rival de mucha envergadura, es Canadá. Contra Canadá perdió 6 a 0. Es cierto eso. Ahora, la fase previa también hizo una gran fase previa. Una muy buena fase previo a la clasificación a la Copa Oro. Le ganó Guatemala 3 a 1. Le ganó Martinique 2 a 0. Le ganó 5 a 0 a Honduras. Le ganó 1 a 0 a Honduras también. Y por último le ganó a Nicaragua por 3 a 0. O sea, viene jugando muy bien esta selección salvadoreña de fútbol femenino. Perdón, se me va la F. El fútbol femenino en el Salvador está creciendo mucho. Se nota. Así que vamos a ir con el primer gol ya de una. Es un lindo gol este. Van a ver que la jugada es buena. Hay un montón de colaboración del arquero. Lo van a ver acá. A ver, a mí me gusta la jugada. ¿Por qué? Porque es un centro. Porque encima justo la llega a puntear en este caso de la jugadora que ya les voy a decir. Creo que era... No era Samantha. Samantha era el segundo gol. Victoria Sánchez. Victoria Sánchez es la que empuja la pelota. Termina poniendo el 1 a 0 acá en este caso. Victoria es una de las chicas que a mí me sorprendió y me gustó en esta doble fecha que hubo. En estos dos amistosos que tuvo el Salvador. Y bueno, fue un gol también, como les digo. Una pelota parada. Centro. Buena definición. Después, obviamente, la arquera boliviana contribuye con lo suyo. Este fue el 1 a 0. El 1 a 0 fue en el minuto 14. Y ya pasando a lo que fue el 2 a 0, fue en el minuto 31. Y esta jugada sí me encantó. Esta jugada sí me parece que es digna para resaltar de cómo juega la selección salvadoreña. Porque a veces no hay que jugar a los toques para jugar verdaderamente bien y para ser efectivo. Miren lo que va a hacer acá la defensora del Salvador. Miren el pelotazo que va a meter. Es para chuparse los dedos del pelotazo que metió. Pero una locura. Acá la pelea muy bien. En este caso la chica que ya se los voy a mencionar, que la tenía anotada por acá. Que es la número 7, Daniel. Daniel Fuentes termina peleando la pelota ahí en la banda izquierda. No la da por perdida. Va a buscar esa pelota. Y termina tirando un centro que es quirúrgico. O sea, un centro que le cae en el pie para que solo tenga que empujarla a Samantha. Samantha Fischer es la encargada de marcar el 2 a 0 para la selección salvadoreña. Que jugó muy bien y vuelvo a repetir. Jugadoras como Samantha Fischer, las tengo anotadas acá, las que me sorprendieron a mí. Samantha Fischer me gustó mucho. Después otra de las que me gustó mucho fue Victoria Sánchez. Que viene jugando bien ya hace tiempo. Otra de las que me gustó fue Daniel Fuentes. Que es la chica que para mí mejor pie tiene en esta selección. Es una de las que mejor juega con la pelota dominada. Y por último, bueno, ya les mencioné Samantha Fischer. La goleadora de este segundo gol de la selección salvadoreña. Y bueno, un 2 a 0 que quedó ahí, como les digo. Quedó en ese primer tiempo que se jugó. En el segundo tiempo hubo cambios. Por el lado de Bolivia, por ejemplo, entró Soleto, Zavala. Entró también Victoria Rodríguez. Hay una Victoria Rodríguez del lado de Bolivia también. Y por el lado de... Salieron jugadoras como Rodríguez, como Aguilar y como Portales. Y por el lado de El Salvador ingresaron jugadoras como Delgado, como Valadez, como Domínguez, Velázquez, Karen Reyes. Bueno, hubo bastantes cambios en el segundo tiempo. Y por eso no se notó esa efusividad y esa efectividad que se vio en el primer tiempo. Cuando vos cambias mucho el equipo, después cuesta encontrar de vuelta el ritmo. De hecho, es algo que le pasó también a Guatemala en su amistoso contra Chile. Es algo que viene pasando. Si vos cambias en el segundo tiempo todos los jugadores y probablemente te vayas quedando sin Nafta. Le pasó a Cristian Senco en la selección panameña, en los dos amistosos que tuvo contra Cataluña y Galicia. Pero bueno, lo importante es que el resultado fue favorable para la selección salvadoreña, que viene jugando muy bien. Por eso digo lo importante. O sea, viene jugando muy bien en Salvador y hoy se notó. Se notó que hay una diferencia. El fútbol boliviano, tanto femenino como masculino, tiene mucho por corregir. Y en estos tipos de amistosos es cuando vemos esas cosas que hay que corregir. Y bueno, el Salvador también es digno de decir que está creciendo y se nota. Así que por acá terminamos con el video del día de hoy. Seguramente en un ratito haya un partido de Uruguay que está jugando. Y también está Argentina contra Costa Rica en un ratito también. Pero si rompen a likes este video, lo vamos a hacer. Si no, quizás bueno, no lo hagamos. No sé, vamos a ver. Vamos a ver y depende de ustedes, sudamericanos. Si rompen a likes este video, vamos a estar ahí cubriendo los dos partidos que quedan. Gracias, sudamericanos, por estar ahí detrás de la pantalla. Suscríbanse, activan la campanita. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Ahora sí, chau chau.